Qué buena forma además en esta época como de replantear aquellos temas que de pronto no nos dejan crecer como personas, aquellas limitaciones que mire la mayoría de ellas están aquí en nuestra mente, por ejemplo las fobias. Sí, y es que a veces hay algunas creencias, algunas enseñanzas o algunas fobias que se tornan limitantes, que no nos permiten crecer y seguir adelante. Ese era el caso de James y digo era porque él tuvo la capacidad de afrontar esa fobia y convertirla en una oportunidad. Así que vamos a conocer a James y su talento. Con la arcilla, James rescata una tradición que en el principio era para él uno de sus mayores temores. Yo comencé a los 17 años, bueno los mayazos a mí me daban miedo, me daban miedo, yo le di una máscara, escucharon a Cimarrona y salía corriendo a meterme debajo de la cama. Entonces, sí, de un pronto a otro me empezó a dar la curiosidad de tratar de quitarme el miedo con los payasos. De ahí, básicamente, sí, empezó el amor por las máscaradas. Durante 22 días, James elabora una máscara que pasa por un arduo proceso de detalles entre arcilla y la colocación de la fibra de vidrio. Yo aprendí viendo, ¿verdad? Mascareros de zonas cercanas. Nunca, nunca me enseñaron. Yo simplemente veía a los mascareros hacer las figuras y ya de ahí yo iba agarrando los toques. Las primeras sí me salían un poco complicadas. La fibra de vidrio es un poco toqueoso porque al principio cuando yo empecé a enfibrar, cuando hice la primera máscara, básicamente me explotó la taza con la resina y el catalizador, pues no sabía catalizar. Pero, este, y conforme pasan los años, uno va aprendiendo, uno va agarrando mañas y va mejorando la técnica. Pero ahí a la fecha ya llevo como tal vez que 200 figuras hechas. A sus 24 años, James quiere mantener las costumbres de Barrio Santa Rita de Puebla Cerrí. De ahí que las elabore cada una con retoques artísticos tradicionales. Yo, un poquito de trayectoria, conforme a las figuras que he hecho, este, anteriormente mencionaba que, que tengo varias figuras en Estados Unidos. Y es algo que, que nace desde adentro de mí, de verdad, el amor por hacerlas, por, por sacar cada facción, por tratar de imitar este, X figura, X personaje. Entonces, es algo que significa mucho, de verdad, porque, de, como digo, tenía mucho miedo, le tenía mucho miedo a las máscaras. Este, y pues ahora elaborarlas y saber que, digamos, en las fiestas patronales, en cualquier de aquí lugar, yo puedo ver una máscara elaborada por mi persona, pues me dio mucho orgullo. Las máscaras de James tienen un precio que puede alcanzar hasta los 100 mil colones, pero para él, lo más importante es poder continuar la tradición de los antiguos mascareros de Cerrí. Pero, impresionadas estamos, James. Es que, no solamente usted logró vencer un temor que tenía, sino, ¿de qué forma? Y, además, rescatando una tradición que, mire, que a veces uno dice, ay, no, como que nos hace falta más personas que se dediquen, que aprendan todo lo que hay detrás, una ciencia, el arte de hacer máscaras. Y usted está ahí poniendo su granito de arena y disfrutándolo, imagínese. No, y, además, el trabajo que hace es simplemente asombroso. A ver, evidentemente, nosotras no somos mascareras, entonces, no podemos meternos en la parte que de la técnica y que aquí y que allá. Pero, de, el resultado es lo que nosotros como espectadoras vemos y el resultado es increíble, de verdad, los colores, cómo logra plasmar en todas estas mascaradas las facciones de los diferentes personajes, ¿verdad? Trabajar de una manera meticulosa y que, bueno, destacamos no solamente el hecho de que rescate esta tradición, sino que haya enfrentado sus miedos. Ahora, hablábamos justamente detrás de cámaras de que cómo a veces esos miedos nos limitan. Nos limitan a disfrutar la vida, nos limitan a aprender algo nuevo, nos limitan porque es algo que nos han enseñado, que nos han dicho siempre. Y qué bueno, de verdad, que en algún momento de la vida tengamos el coraje de luchar por esas cosas, aunque tengamos miedo. Como dice por ahí el dicho, aunque tengamos miedo, hágalo, pero con miedo. Ajá. De hecho, ese es el coraje. El coraje no es que usted diga, claro, yo aquí vine con... No, no. Más bien, al contrario, es tirarse el agua, aunque usted no sabe qué vaya a pasar. Pero usted dice, no, no. Yo sé que este es el camino correcto. Esto más bien me está haciendo daño y aunque no tengo o creo no tener todas las herramientas posibles, pues voy adelante porque sé que esto es lo mejor para mí. Yo creo que también nos deja esa espinita para cuestionarnos, hacer autocríticos y decir, vamos a ver qué cosas estoy pensando, qué cosas me están dando a mí vueltas en la cabeza que no me están dejando hacer lo que yo siempre he querido. Mire, ahora que viene el cambio de año y que empezamos a hacer esa introspección, yo creo que vale la pena tomarse unos minutitos para decir, vamos a ver, por qué es que yo no pego en ningún trabajo, por qué será que yo siempre termino con relaciones de pareja, siempre son las mismas, qué será lo que está pasando. Mire, ahí hay algo que no nos está dejando pasar la página. Si no nos gusta lo que recibimos, hay que revisar muy bien lo que estamos dando. Ahí se las dejamos picando, ahí se las dejamos picando, amigos.